Albañil sufre cortes profundos en brazo y pierna. Santiago Feliciano Soto Artica, de 50 años, realizaba labores de construcción en la vivienda de propiedad de Olivia Domingo Villanueva, ubicada en el Girón Ricardo Palma, número 1227, cuando de repente perdió el control de la moladora al realizar cortes a una pared, provocándose heridas profundas. Eran aproximadamente las 11 de la mañana cuando los serenos del distrito de El Tambo llegaron hasta la vivienda, encontrando a Santiago con dos cortes, uno profundo en el brazo derecho y otro en la rodilla izquierda, provocando que se desangre. Ante este incidente, los serenos se evacuaron al albañil, procediendo a colocar un torniquete en el antebrazo, conteniendo el sangrado para luego trasladarlo de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión para su pronta recuperación.